Hola chavales, ¿qué tal estáis? Soy MillyBugman y voy a divertirnos un rato con Mario más Ravid. Estoy en el jueguito, aquí, después he vuelto para volver a intentarlo un par de horas después del cabreo que me pillé de la anterior partida. Es que no tiene lógica, no tiene lógica lo que pasó. Desde mi punto de vista, no tiene lógica. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque igual hay que hacer algún cambio. Igual hay que meter a Mario y quitar a Ravid Peach. Ravid está a tope, Ravid Mario está a tope y puede ser interesante el daño en área. Así que vamos a poner esto. Vale, igual le meto. Protección contra congelación me da igual. Contra el lodo, es que... Voy a ponerle el del reflejo. ¿Por qué? ¿Por qué se lo pones MillyBugman? Pues básicamente porque me quita un poquito de daño. Vamos aquí a mejorar. Me quita un poquito de daño. Le daño al contrincante. Así que... Puede estar bien. Porque ya que me golpean, al menos... Tal. ¿Por qué lo cojo también? Porque tiene las habilidades de daño en área que para matar y demás me viene muy bien. Así que vamos con ello. Es que creo que va a ser lo mejor. A este le doy ya enseguida la recuperación. Esto que cuando aumenta... Maestría de ataque. 5% de daño. Vamos a coger esto para agrupar todos. Y así vamos. Hay que matar a estos enseguida. Como hicimos en el vídeo anterior. Y ya está. Acabemos con esto. Vale. Este tengo que curarme. Nos regeneramos. Y... Y... Si... Esto... Lo voy a poner aquí. No cojo aquel... Vale. Ahora sí que cojo a este. Voy a asegurarme. Aquí. Arrumpamos a los... ¿Puedo moverme? Vale. Esto... Listo. Vamos a... Vamos a... No. El reflejo... No. Yo creo que el reflejo ahora no. Vamos a... El... El... El logrador igual no es buena idea. Me cago en el no. Me cago en el no. Ah, bueno. Si te quedas ahí. Pues sí. Salto con este. Salto con este. Mal que me pese. Necesito saltar con Edge. Por... Y voy a hacer esto. Los tiro fuera. Los alejo. Se van fuera de los límites. No, viene aquí. Bowser no puede moverse un poquito más. Y Edge. Ah, y con Edge. Qué burro soy. No he... No he... No he sedado. Y el Maglodo. ¿Me interesa o me interesa atacar a ese? Y me quito... Vamos a activar el Maglodo. Vale. Uno menos. Uno menos. Con este nada. Y con este... Pues va a ser que tampoco. Por el que dirán voy a activar el contragolpe. O sea, si me acerca el otro... Vale. Uno va a activar. No sé si nos va a traer. No, claro. Uno nos va a traer si está el Maglodo. Perfecto. Vale. Mira todo lo que le puedo golpear, ¿eh? Vamos. Primero... Saltamos con este. ¡Te toca volar! Dos mechas. Dos mechas. ¿Y? A este Vamos con este Este tiene dos Acelerones Así que Uno Y dos Me activo En la energía Y con Edge Podría saltar con este Con Edge Vamos a activarnos Punto primero Este Punto segundo Sé que se va a mover Pero tengo más vida con este Matamos a uno Se me va a acercar Uno Le dañamos un poquito Venga No No Tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pues voy a gastar Con este voy a gastar La curación Porque me hace Tutitico ya de primeras Tío Es una mala pata Que no veas Hay que bien El este Vale Salto de equipo Y muerto Que rabia La virgen A ver Voy a hacer Voy a hacer el Contragolpe O si se acerca Lo suficiente Buf Contragolpe Le voy a Le voy a Le voy a Le voy a Me va a vender hasta bien No le mato uff, es muy arriesgado esto ay, que no hice el acelerón, que rabia probablemente no, turno del enemigo, que pena y el 24, seguro, gracias más lodo con este no tengo más recuperación con este voy a ir lanzando no, es que unos mechas no hacen nada y me vuelve vamos a activar el lobrador y yo creo que desde aquí le puedo golpear vamos a activarnos esto a través, me voy recuperando, poniendo al máximo y ya turno del enemigo, turno del enemigo ¿puedo llegar a donde? no se cruzan, que rabia vale con esto no llego de ninguna manera a nadie más bueno y con este yo creo que nada 500 y pico no puedo vale, perfecto a ver y hay que ser muy preciso perfecto al final es como lo estoy haciendo esta vez con el rabid aquí sale en la juerga en la juerga a ver este llega hasta aquí y este con este puedo llegar a tengo solo a 2 tengo solo a 2 y con este por el que dirán voy a activar el reflejo hay un turno del enemigo y me voy a quedar aquí qué pena qué pena turno del enemigo a ver quién me sale a ver si hay injusticia como antes no me ha atrapado no me lo mata 700 y pico vale me voy a vamos a activar esto sí que me cura ahora pero por bastante y y vamos y ya está vale prefiero con rabid mario así no me y listo conseguí conseguí mira me ponen una buena ruta no me no me no me dejas saltar ok ay yo ¡Vale! Vale, conseguidito, con calma El anterior vez también había sido con mucha calma Pero fue una grandísima injusticia Tenéis que... Tenéis que concretar conmigo A ver si... Derrota al... Vagnagino Gigante Vale, creo que este ya me enfrente contra él Creo que sí, ya lo tengo Oja voladora No sé si lo tengo, ¿no? Pero bueno Ya lo veremos En el siguiente episodio Y nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y además a vuestros enemigos Espero que os lo cuento En el siguiente vídeo No me falléis